Van 268 hectáreas consumidas en el incendio forestal que afecta al sector de Quilamuta en San Pedro. En el lugar se encuentran trabajando seis brigadas de CONAF y dos helicópteros. La gobernadora Cristina Soto agradeció a todos quienes ayer también prestaron apoyo para combatir este siniestro, entre los que se encontraban bomberos de Santo Domingo, Villa Alhuelas, Cabras, San Antonio y Melipilla. Asimismo, señaló que desde que se informó este lamentable hecho, el equipo provincial de emergencia encabezado por el jefe de gabinete se dirigió al lugar para hacer las coordinaciones necesarias. La gobernadora reiteró que a raíz de estos antecedentes, la Intendencia de la Región Metropolitana, en base a la información técnica proporcionada por CONAF y en coordinación con la Dirección Regional de Onemi, mantiene la alerta roja para la comuna de San Pedro por el incendio forestal. Explicó que se están movilizando todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, bomberos y el Sistema Nacional de Protección Civil. De esta forma se actuará para controlar la situación dada la extensión y severidad del evento.